A la señora Luz Ella está dispuesta a ver ¡Mache compadrito Victor! ¡Ya me voy! A cambiar su ¡Ah ya se la pellizco con las cumbias, neta! Si se lo pidiera ¡Sí señora! ¡Aquí va! ¡Buenas tardes! En último tema Tuvaste todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Ella es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Yo soy para ella Un jardín prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte la Se me parte la Ugo lejona No empieces wey Yo supe Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Ella es ese amor Prohibido Que no puede ser Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel El que destroza el alma Por no tenerlo Cerca de la piel Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Por ese cariño Pase lo que pase Yo lucharé Música 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 Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma, ella me arranca la timidez Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo, contigo me arriesgaré Sonideros.tv La red que te conecta Ahí está para mi compa Hugo, Hugo Lejona La neta no vi tu mensaje, no sé si sea cierto Pero te creo, eh Nunca vi que me pidieras el tema, pero Que ves que no hay pedo Que todos seamos felices Que vamos, amense los unos a los otros